Por haber tenido la suerte de tropezar contigo. Es curioso. Cuando el azar se propone reunir a dos personas, hecha mano de los recursos más inesperados. Sin reparar en vestidos de blonda. Ha sido un rasgo muy simpático el de las flores. ¿Te gustan? Sí, mucho. Las he puesto en el stand. Te mandaré un ramo todos los días. Eso me crearía dificultades con la encargada. Deja la encargada de mi cuenta. Hola. Se ve que conoces bien a las mujeres. O al menos a muchas. Me preocupan, pero no acabo de entenderlas. Por eso me atraen. También yo. Más que ninguna. Tienes distinción. Y se nota que puedes querer de una manera inteligente. Por eso me has invitado a salir contigo. En cierto modo. ¿Por qué has supuesto que aceptaría? Tenía que intentarlo, ¿no? Yo voy a ti, vida mía. ¿Qué es esto? Sabe bien y se sube a la cabeza. Me gusta. Y me gusta estar aquí contigo. Y saber que te intereso. Y que deseas que me enamore de ti. Cuidado que eres desconcertante. Oh, perdona. La culpa es de esta maldita cosa que me estás haciendo beber. En realidad soy una chica como las otras. Una de esas chicas que a los 15 años se enamoran de su profesor de inglés. Y que sueñan con tener un hogar y un montón de hijos. No está mal. ¿Crees que llegaremos a entendernos? Sí, pero no de este modo. Hay un señor que quiere ver bien. Que espere. ¿Me permites? Anduve buscándote toda la tarde. Pues ha sido una suerte que me hayas encontrado. Necesito dinero. 6.000 para pagar un cheque y otras dos para una pulsera. ¿Estás loco? Ahí enfrente en el club de extranjeros te están aguardando varios acreedores. Intenté darles largas, pero quieren verte inmediatamente. ¡Qué pesadez! ¿No les has dicho que cuando vuelva del viaje de novios les pagaré hasta el último céntimo? Sí. ¿Y qué? Quieren verte de todos modos. Ahora no puedo. Estoy con una chica. ¿Cuál la peligroja? No ibas a terminar con ella. Y terminé. En efecto, esa es otra. ¿Quieres olvidarte de las chicas? Si no sientas la cabeza nos hundimos todos. Tú, yo y esos señores que nos están aguardando. Esa boda es la única solución. Una vez casado haz lo que quieras. Pero ahora no lo eches todo a perder. Al contrario, una vez casado procuraré portarme bien y ser un buen marido. Es decir, un buen yezlo. Pero, entre tanto, necesito celebrar mi despedida de soltero. Esa que ya. La Rubita. Malo. No parece una chica vulgar. Pero más vulgar. Una de esas chicas que a los 15 años se enamoran de su profesor de inglés y que han soñado con tener un hogar y un montón de hijos. Apuesto a que esa va a complicarte la vida. ¿A mí? No digas bobadas. Sí. Ya sé que no te complicas la vida por nada. Ni por nadie. Por eso puedo casarme con la metaxa S.A. o con quien sea. Despídete y vámonos. Qué fastidioso eres. Espérame abajo. No tardes. Ah, y las ocho mil. ¿Puedes prestármelas? De huir de una triste realidad. Aquí no me conoce nadie. Nadie sabe que estoy enferma. Yo misma he conseguido olvidarlo. Empiezo a creer que aún puedo alcanzar ese poco de felicidad que nos corresponde a todos. Y sabré respetarla. Hacer buen uso de ella. Ya me conocéis. Tengo que marcharme. No te vayas ahora. Solo una copa. Cinco minutos. Bueno, ¿y por qué no? Lo que tú quieras. Camarero, champán, por favor. Me han nombrado delegado del Comité de Coordinación de Exposiciones Internacionales. Ajá. Cuando un participante extranjero tiene algún problema, va y me lo consulta. Y tú vas y se lo consultas a otro. Sencillísimo. Y luego te irás a otra feria internacional. ¿Y tú vuelves a Francia? Cuando acabe esta feria. ¿Tienes algo que hacer allá? Sí, algo inaplazable. ¿Te espera alguien? Todo el mundo. Me he escapado de casa. Deseaba sentirme libre por unos cuantos días. Comprendo. No. No puedes comprender. Ni te lo puedo explicar. No es necesario. También yo necesito sentirme libre. Y también tengo luego algo inaplazable que hacer. Y como tú, tengo poco tiempo. Y seguramente tampoco deseas que te hagan muchas preguntas. Trato hecho. Trato hecho. ¿Podemos compartir nuestra libertad condicional? Sin hacernos preguntas. De acuerdo. Hay que volver a la superficie. Nos echan. Señor.